¿Dónde? Allá en la esquina, en los lados. ¿Allá? En la esquina ahí. Oh, ¿y eso? ¿Lo viste? Sí. ¿Lo viste? Sí. ¿Algo pasó? Algo, sí. Oh, qué ver. Qué ver. Estoy con los calofrejos. De igual. Esperamos que la cámara de visión nocturna que quedó fija ya, haya captado algo. Sí, gracias. Vamos a apagar un poquito más de luz. Ahora sí que no veo nada. Lo único está allá. Que tampoco se ve. La cámara normal no capta nada. Pero algo veo ahí. Ay, me sentado. No, ahí arriba. Ah, no. ¿Qué? Sí se ve como algo, algo ahí. Se veía como alguien sentado. Ah, yo no. Yo estaba viendo allá al fondo. ¿Dónde? Sí. Ahí en la esquina, en otro lado. Allá. La esquina ahí. Oh, y eso? ¿Lo viste? Sí. ¿Lo viste? Sí. Algo pasó. Sí. Sí. ¿Lo viste? Sí. Algo, sí. No, no. Algo pasó. Sí. Algo, sí. 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 Oh, qué bien. Qué bien. Estoy con escalofríos, José. Igual. Sí. A ver, alumbra de nuevo de allá. No, ¿de dónde venías tú? De allá de la cámara? Es... No, sí. Algo pasó, José. Ahí. Por fuera, ¿sí? Sí. Una sombra negra. Sí. Somos nosotros. Somos nosotros. ¿Somos nosotros? No, mira, fíjate que ahora pasó un vehículo por la calle. Sí, no, pero se denotó. Sí, fue solamente por la ventana. ¿Y yo lo vi lo mismo al mismo tiempo? Sí. Sí. No fue ni siquiera un reflejo, José. No, así. Hay algo ahí. Pero está por fuera. Está por fuera, pero tenemos que irnos por ahí, ¿ve? Exacto. Justo por ahí. Justo, justo ahí mismo. Eh... Ah, sí, pues. Para salir, sí, pues. ¿No están asesando por fuera? No lo sé. Que yo la vi, era una sombra muy grande, José. Sí. Cabe destacar que estamos solos con la luz apagada. Estamos con la visión nocturna. Y acabamos de ver algo en esa ventana de hoy. Estoy erizado completamente. Sí, bueno. Sí. No me gustó nada el lugar. Está tétrico. Es que hay algo ahí, José. Y yo, encima, apagamos el luz y la única cosa fue esto. No, no fue ni eso, mira. No, que no fue eso. No, si fue por fuera una sombra negra. Sí. Sí. Yo lo vi claramente, José. Sí, bueno. Bueno. ¿Quién está con nosotros? ¿Quieres hacer un golpe? ¿Puedes hacer un golpe? ¿Sabes qué te acabamos de ver? Ojalá que esa cámara la esté apuntando así ya. Fue una... ¿Lo viste allá? No, estaba mirando la misma ventana. Ahora, José, aquí se atravesó algo también aquí. En esa, en la primera ventana. En la primera ventana también, José. ¿Por qué no estás... acechando? Sí. Todo esto es idealizado, José. Ajá. Ese me dio impacto, ese. Ese, porque yo lo vi. Es que yo también lo vi. Sí. Lo vimos juntos. Algo que pasó corriendo, así para allá, en dirección hacia allá. Sí. Hacia atrás. Sí. Y ojo que no puede ser alguien, porque... ¿Por qué debas andar con el... Bueno, con algo apagado. O sea, alguien que esté pernoctando, José. No lo sé. Y nos está acechando para... Pero fue raro, sí. Es que se habría escuchado más. Se habrían escuchado los pasos. Sí. Pero lo que yo vi fue una sombra grande, así como... como hasta el borde de la linterna. Y atravesar de aquí para allá. Sí. Mira esa cortina. Está abierta. Sí. Mira. Ya. Estamos sugestionados o... No, pero eso lo vi. Eso lo vi. Sí, no sé si lo vi. Eso no es sugestión. Porque eso lo vi. Muy claro. Igual. Bueno. Ya que nos quiso comunicarse más... Oye, gracias por manifestarte. Por hacerte visible. Acá lo vamos a mostrar en la cámara normal. Ya. En esa ventana... Al mismo tiempo yo y José... Yo fui. Yo fui. Tú fuiste. Acabamos de ver una sombra... No sé, a ver... Del porte donde termina el borde de la ventana... A la mitad. Era yo. Y por qué no quieres asustar... Que yo y José y yo lo vimos al mismo tiempo. Y no fue ni siquiera un reflejo de la interna. Nada por el estilo. Eh... Lo malo... Que... No sé si la cámara de visión nocturna... Llegue hasta allá. Llegue hasta allá. Y lo haya captado también. Esperemos que sí. Quizá. Pero... Quedé totalmente erizado. Todavía estoy tenso. Y... Quedé hasta preocupado. Sí. Bueno. Muchas gracias y buenas noches. Me gustó nada mucho esa... Esa sombra. Es que estuvo... Como siniestra. Como rara. Nos faltan unas dos cámaras de visión nocturna. Pues... Tener... Sí. Tener como... Encuadrar los puntos. Porque yo creo que la cámara no la captó. Es... Fue cuático. A ver, espérame. Voy a volver a apagar luz. A ver si hay un reflejo... 1, 2, 3. Miremos para allá. A ver. Ya. Bueno, ahora no se ve nada. No. Es que me... Es un octavo encandilado. Sí. Yo justo estaba pasando la linterna. Pero no la pasé por ahí. No. No. Sí fue algo que pasó por ahí. Fue algo que pasó por ahí. Porque cuando nos vayamos vamos a tener que irnos con todas las luces nomás. Porque hacer las salidas. Ya ha salido ya. Así que va a dar lo mismo. ¿Ah? Ya va a hacer salida nomás. Así que va a dar lo mismo. Sí. Que igual el trayecto para salir es larguísimo. Sí.